Ven aquí. Joder, estoy acojonando. No salta, no salta. Igual luego te lo ganas. Venga, va. Frente a la escalera. No subes nada. No subes nada. Yo te he dicho frente a la escalera. Frente, fonte enfrente. Eso es. Mira, esta es la conexión que tienes que imitar una vez que estés colgando. Vete sacándome la otra cámara de mi mochila. La que está en la tapa, ¿vale? No la que está contra la espalda. Mira, Alba, esta es la conexión que tienes que imitar y la tienes que imitar con esta cuerda y este mosquetón, ¿vale? Mierda, ha saltado aquí la... No en la espalda, sino en la tapa. Está dentro de una cremallera. Cumples altos, feliz. Te crean tus enemigos. ¿Quién no te quiere de bien? Arriba, adentro Ahí están perfectos Por ahora Bueno Alba, ahora Hemos enseñado la conexión Mantente ahí Mira, yo te diré Pilla la cuerda Alba No, con una sola mano, dedos abiertos O sea, dos dedos unidos Y haces esto Dejas que la puerta cierre Y como se puede abrir, me enroscas Una vez que la ruca está cerrada, nos haces el gesto ¿El gesto cómo es? Amplio, es en medio amplio Venga, te diré, Alba, pilla la cuerda ¿Cómo la pillas? Eso es, no te ferres a ella Venga, ahora conexión al pecho Vale, mantén la cabeza recta Bien, espera un momentito Tengo que taparte esto Porque si saltas con esto Vas a tener un problema Columna arriba recenteis mucho Vale, esto está ok Agárrate a las dos barras Y subes a la izquierda aquí Y a la derecha aquí Y ahí te mantienes Izquierda y derecha Alba, venga Y ahora me apuntan los dos pies del todo Vale, ahí tienes la goma Y ahí está Si salga Las dos cojones ¿Y el qué? ¿Perdona? Sale modo toma Y ahí 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 sale modo toma Y en la parte inferior Y luego en la parte superior Y en la parte inferior Así, ¿no? Las instalaciones Vale, levanta un pie al aire un poquito Dejala el aire un poquito Un poquito, un poquito más Por favor Un poquito más al aire ¡Levántalo, por favor! Ahí está Tenga fuerza al pie y ahora me apuntan los dos pies de todo vale, ahí tienes la goma ¿no te has empezado? a manos a la altura de las caderas pero es que así no puedo hacer impulso para... a manos a la altura de las caderas que puedas apuntarlo a cadera ¿dónde tiene las caderas? aquí, aquí a manos a la altura de las caderas mira, en tu suerte una vez empiezas a inclinar empiezas a las piernas y luego cuando estés más inclinada las despliegas, de forma que te impulsas una vez que empiezas a abandonar el puente la goma ya no te pesa la goma no te va a pesar lo único, impulsas tu carácter vamos allá ¿todo está ok? vale, vamos allá de cabeza largo para adelante 3, 2, 1 ¡Vamos! 3, 2, 1 ¡Vamos! 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 Sí, 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 que no llego. ¡Dios! ¡Qué cojonudísimo! ¡Dios! ¡Espera que no me diga! ¡Espera que no me diga! ¡Espera que no me diga! ¡Dios! ¡Echa la cabeza para atrás! ¡Pas en la cámara más atrás! ¡Pas en la cámara grave lo que es! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡No me digas a caer ya, tío! ¡Me quedan dos metros tuyos! ¡Ay! ¡Sí! ¡Intenta mantenerte encarada hacia el puente! Es decir, como estás ahora, ¿vale? ¡Y echa la cabeza más atrás! ¡Túis! ¡Me falta medio metro tuyo, tío! ¡Puedes! ¡Intenta cuidar el embrague, vale! ¡Para ahí, para ahí! ¡Eso nos traja! ¡Mano plano en el tubo inferior! Ahora, tubo superior, tubo superior, las dos manos. ¡Espuja un poquito para que te a veces! ¿Sabes cómo ha saltado? ¿Cómo? ¡De puta un kilo! ¡Ha saltado de pie, tía! ¡Sí! ¡Completamente de pie! ¡Pero completamente! ¡Como para pisar charcos! ¡Es que te digo que no me podía dar más impulso, que me pesa un cojón! ¡Es que no es darte impulso, tía! ¡O sea, mira! ¡Simplemente deja los pies quietos y te dejas caer así! ¡Habría saltado infinitamente mejor que lo que haces! ¡Eso, de verdad, no! ¡No lo he pedido! ¡De veras, ya lo verás! ¡Pero! ¡Ya lo has hecho daño! ¡Eh, atrás de 7 metros! ¡Luis, atrás de 7 metros! ¡Me ha dado dos pilones, pero que me ha hecho la espalda! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Como cuando voy al fisioterapeuta! ¡Pone este pie un poco más allá! ¡Y este pie, si puedes, lo pasas hasta el alta! ¡Tiras de fuera! ¡Vas a... 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 Esta centrifugación! Y eso significa... Pues... ¿Qué pasa antes, Gess? Vale, no te he desconectado. Separa un poquito los pies y déjalos quietos. Quietos ahora, ¿vale? No todo quietos. Es que no sé cómo lo he hecho. Has caído de pie con los pies. Has caído de pie con el de la cabeza. Yo, de verdad, yo quería lanzarme. Así de plancha, pero no me ha salido. A la próxima. ¡Dios! ¡Qué tal, Gess? ¡Qué joder, puta madre! Eh, la... No, el pie derecho, que es espe, aquí, punta solo, ¿vale? Izquierdo por encima de la garantilla. Según pasas, giras. Te pones virando para afuera. ¡Muy lo siento! Vale, bajas el dañito. Y te vas a soltar de acá. Te vas a soltar de acá. ¿Qué es lo que más te ha impresionado? ¿El momento de saltar o el rebote? ¿El rebote? Porque no me lo esperaba. A mí ya se me había olvidado. No, pero cuando me estaba tirando, no pensaba en nada. Estaba diciendo, ¿qué, qué, 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 qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, pues yo he visto acercarse. Yo ya he visto, tío. Yo no he visto el suelo. Estaba mirando todo. Bueno, Alba. Mira hacia la cámara. ¿Qué te ha parecido? ¡Ah! ¡Inolvidable! Tu salto completamente de pie. ¡Erguida! ¡Stand up! ¿Te ha merecido la pena? Sí, te ha merecido. Al próximo voy a tirarme como Superman. A ver, a ver.